Si es verdad que usted renunció al cargo de magistrado. Renunció, doctor. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Ya, y usted está, pues, de alguna manera, eso obedece a la posición política que vive el país en este momento. ¿Y dónde encuentro esa carta, doctor? Bueno, ahí la vas a ver ya en las redes. Bueno, pues, muchas gracias, doctor.